Hola, poniente, ¿cómo estamos? Aquí, bajando por los foros. ¿Qué se baja tanto, señor? ¿Y mañana es feriado, poniente? ¿Y qué es feriado? Es feriado, poniente. Vamos, vamos a poner la caja, poniente. Vamos, hay que sentir por ahí, por ahí. ¡Vámonos más! ¡Echo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oiga, valiente, Lucho! Te voy a contar mi historia, oiga. ¡Escuche, escuche, valiente! Ya lo tengo conversado con todos los diputados, con todos los concejales, inmediato a los alcaldes, mi problema en la moral. Me reuní en el Congreso, y una nueva ley empiezo, y me tienen que apoyar. Yo lo tengo bien presente, voy a hablar con el presidente, me invito hasta la moneda, y aunque usted no me lo crea, hasta me invito a almorzar. Y ahí le puse el problema de toda la gente buena que tiene que trabajar. El día lunes, el día lunes, ya está probado en el Senado. El día lunes, el día lunes, ya está probado para los refriados. ¡Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, valiente! ¡Y nos vamos del vacilón colombianos, oiga! Le dije a mi presidente, que el problema de la gente, ya no puede ni tomar, porque el lunes hay que dar para ir con la faena. Si no dan el lunes libre, pa' arreglar la calla firme, esa la iba a estar muy buena. Ya los tengo convencidos, a todos amigos míos, del jueves hasta mediodía, comenzamos la alegría, viernes y sábado también. Y nos dan el lunes y martes, y del miércoles pa' adelante, la cosa va a andar muy bien. El día lunes, el día lunes, ya está probado en el Senado. El día lunes, el día lunes, ya está probado para los curados. ¡Oiga! ¡Oye, Lucho! ¡Lucho! Ahora sí que me dan, bailando y gozando, junto a los villeros de con el tonto. El día lunes, el día lunes, ya está probado para ser feriado. El día lunes, el día lunes, ya está probado para los curados. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!